Cada 27 de octubre celebramos el Día de Muertos de nuestras mascotas, y siempre es difícil hablar sobre este tema, ya que la mayoría de las personas no estamos preparados para que llegue el día de su partida, porque todos los días se van convirtiendo en parte esencial de nuestra vida. Este día es muy, muy especial, porque los que alguna vez nos hicieron reír con sus juegos y sus travesuras, vienen una vez más a acompañarnos por unas horas. Para hacer de esto una bonita tradición, te recomiendo que hagas lo siguiente. Puedes poner un altar pequeño adornado con un camino con velas y flores de cempasúchil, ya que según las tradiciones, esta flor sirve para marcar un camino para que nuestros seres queridos que vienen este día lleguen con nosotros. En el altar debes de poner la foto que más te guste de tu mascota, y si tiene sus cenizas, también puedes colocarlas. Además, su tazón con agua, su alimento favorito, que pueden ser croquetas, premios, pollo o verdura, lo que le haya gustado más a tu mejor amigo. Además, no se te olvide poner sus juguetes favoritos, puede ser una pelota, un peluche o lo que más le haya gustado. No importa del lugar de donde seas, esta tradición la puedes hacer, aunque no puedas poner el altar o el altar completo, o nada del altar. Con solamente recordar estos momentos que viviste con tu mejor amigo es más que suficiente. Podemos contar todas esas historias que nos recuerden a ese ser que hoy ya no está con nosotros, a ese miembro de la familia que tanto quisimos. Y debes de tomar en cuenta que a pesar de que las historias y los recuerdos nos lleguen a sacar alguna lágrima, no debe de ser un día triste. Debemos de estar conscientes de los mejores momentos que llegamos a pasar junto a ellos, y además, si estamos en familia, podemos contar algunas historias, como por ejemplo, el día que llegó y se convirtió en un integrante más de la casa, o la primer visita al veterinario, la vez que mordió nuestros zapatos, o nos agujeró la ropa, cuando nos llegó a arrebatar la comida de la mano, y así hasta llegar a la última vez que jugamos juntos, o el último día que nos demostró todo su cariño. Todas esas historias que nos recuerden a nuestro mejor amigo, que hoy ya no está, pero que viene a acompañarnos por unas cuantas horas, y que además nos va a estar esperando junto a nuestros familiares y nuestros demás amigos, sabiendo que le hemos dado lo mejor de nosotros. Y bueno, por último te dejo un pequeño recuerdo de mis mejores amigos que me han acompañado a lo largo de mucho tiempo. Espero que te guste y que hayas aprendido algo de esta bonita tradición, que si todavía no la haces, pues puedes empezar a hacerla, y si ya la haces, que la conserves y la sigas transmitiendo a las demás personas. Gracias. 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 Gracias.